...de adaptación, hay que tener en cuenta que con el análisis entramos en lo que yo dividiría en dos perfiles. Porque entiendo que muchos de vosotros, de los que estáis ahora mismo viendo esta ponencia entre amigos, es pensar que, ostras, es que si no controlo la última tecnología no sirvo. O incluso, es que si no tengo recursos económicos para tener estas magníficas plataformas que hay de análisis, no sirvo tampoco. Todo lo contrario. Lo que os quiero decir es que dentro del análisis tenéis que estar a la última. Y dentro del análisis la innovación es constante y está dentro de vosotros. Vamos a ver dos perfiles. La innovación desde el punto de vista de la tecnología, la innovación desde el punto de vista de las personas y de las ideas. Kaos, que hoy en día nos habla del análisis en esta introducción que estamos hablando, se habla de innovación. Se asocia además mucho con las nuevas tecnologías, pero lo más importante es la persona. La persona que realiza ese trasvase de información. Fijaos cómo no solo ya es que cualquier persona puede realizarla. Y aquí invito tanto a los muy jóvenes como a los muy mayores a saber que podéis perfectamente realizar labores de análisis. Hace un año recibí en mis redes sociales un análisis realizado por una niña, una niña de 13 a 14 años, en el cual hacía un análisis perfecto de un equipo de primera división. Y el otro día también, en los últimos cursos que he tenido aquí en Sevilla en dirección de Joutin Deportivo, había un amigo de unos 70 años que veía el fútbol con una lucidez asombrante. Por lo tanto, os digo, no hay límites en la edad. Podéis perfectamente innovar y ser parte del mundo del análisis dando igual la edad que tengáis. También es muy importante que cuando hablamos de análisis, yo creo que debe ser una innovación positiva. Tened en cuenta que el impacto que se realiza en cualquier equipo técnico o en cualquier desarrollo con vuestro futbolista, tienen que entender que son herramientas que aportan siempre para su mejora. Es la primera vez que has hecho un análisis o escuchas una charla en la cual solo se destacan aspectos negativos, tanto del jugador como del equipo. Parece que ese no es el camino porque al final tiene que ver el jugador y vuestro cuerpo técnico, tiene que ver que el análisis es una innovación positiva. Cuanto más positivo deis, mejor será la parte receptiva. Por supuesto, cuando haya que corregir errores, se harán sin ningún tipo de duda. Pero no utilizarlo exclusivamente para destacar las cosas que se hacen mal o que queremos nosotros que no se hacen correctamente. Y por último, hay que entender que todo esto, absolutamente todo el análisis y toda la parte de la formación y de la innovación, es para ayudar al protagonista. El protagonista es el jugador, jugadora. Ellos son los protagonistas. No creáis que tenéis que estar, cuando ejercáis el analista, en primera línea, destacando. Todo lo contrario. Siempre es positivo recordar que el protagonista debe ser el futbolista. Y por supuesto, la última persona que decide siempre, información se traslada y no, va a ser el propio entrenador. Somos herramientas para los cuerpos técnicos. Fijaos también cómo, a la hora de desarrollar este tipo de innovación, estamos hablando de una innovación dentro de lo que es el análisis, que cualquier persona puede realizarlo. También que es muy importante saber que como cuerpo técnico, y aquí hablo a los entrenadores sobre todo, tened en cuenta que tenéis con el análisis algo espectacular. Espectacular para trabajar en distintos aspectos, sobre todo, en el entorno de colaboración. Usando el fútbol en sí, muy importante, y además es una herramienta magnífica, para meter en el mismo saco a los preparadores físicos, a los segundos entrenadores, a los encargados de la estrategia. En definitiva, todo lo que sea cooperación e intercambio de ideas, ayuda a la innovación. También, muy importante recordar que como cuerpo técnico, tenéis que intentar desarrollar la creatividad de todos los que os rodean. La creatividad, al final, no es simple y llanamente una idea a tiempo, puede ser incluso mejor, puede ser una idea conjunta. Muchos perfiles de muchos miembros de vuestros cuerpos técnicos que al final os harán mejores. También es muy importante tener en cuenta que a la hora de innovar, y en este caso el análisis es magnífico para ello, hay que generar también oportunidades de que saque a uno lo mejor que lleva adentro, dar libertad. Yo he trabajado en muchos cuerpos técnicos y os aseguro que en el último en el que estoy, en el Real Betis Féminas, por ejemplo, la libertad que se da a que cada uno de los miembros de este cuerpo técnico, que es el míster Spier, es impresionante cómo nos deja absolutamente a nuestro libre albedrío para después, conjuntamente, sacar lo mejor de cada fase del trabajo en equipo. También, como cuerpo técnico, los beneficios que vais a obtener, sobre todo haciendo partícipes a los demás, es tan simple como la motivación. Es decir, cuando tú haces que alguien que está innovando, que está en vuestro cuerpo técnico, pueda participar, la motivación se va a disparar. Es una herramienta muy poderosa. También el sentimiento de pertenencia. Ten en cuenta que al final, como entrenadores dentro de este mundo que estamos introduciendo, los del análisis, es muy importante entender que son herramientas que vienen a ayudar. Y tener a la gente motivada y que se sienta parte de nuestra manera de trabajar es alucinante con los rendimientos que después sostienen. Y, por último, el desarrollo personal. Cuando, como cuerpos técnicos, ayudamos a que todos los que nos rodean tengan esa posibilidad de sacar lo mejor de sí mismos, es un desarrollo personal que siempre va a ir en mérito del propio trabajo colectivo. Aprovecho la pausa para saludar a Héctor, a José Díaz, a Pacón, a Sergio Sánchez, a Scouting Balompié también. Bien, recordad una cosa, esta charla, esta ponencia, la hacemos entre todos. Cualquier interacción que queráis realizar en el chat, por supuesto, será bienvenida e intentaré leerla. También es interesante recordar el por qué estamos aquí. Igual que Miguel Rodríguez o Juan Luis el otro día, la idea es ayudar a todos los que están en sus casas a pasar un rato agradable, a compartir ideas, a que esta cuarentena que tenemos todos en casa, dentro de los medios, pueda ayudar a cualquiera que esté en su hogar. Y por eso siempre es muy interesante y muy positivo que compartáis los enlaces de las distintas videoconferencias, estéis atentos a las redes sociales de la Red Federación Andalucía de Fútbol y a las mismas de todas sus secciones. Continuamos. Fijaos que cuando se está hablando también de cómo llega la innovación al club, los clubes más profesionales, y volvemos al mundo del análisis como idea introductoria, a los que están desarrollando distintos departamentos. Lo veíamos el otro día. Departamento de captación, de formación y de análisis deportivo. Lo mismo se requiere como persona. Es decir, estamos en un mercado laboral en el mundo del fútbol en el cual se va a ir necesitando profesionales, profesionales específicos. Y dentro de las distintas formaciones que tenía a vuestro alcance en las federaciones, sobre todo en la española y en la andaluza en nuestro caso, es muy interesante saber que poco a poco podéis encontrar trabajo. Dentro de esta voluntad de formarse, siempre, al final, se puede encontrar trabajo porque los clubes van necesitando esos profesionales. Si nos vamos a la innovación como club, es lo que comentábamos anteriormente. Se necesitan personas y se van estructurando departamentos. Departamentos. Departamento de captación, departamento de formación y departamento de análisis. Cada departamento con sus reglas específicas. ¿Y cómo afecta la innovación a la aplicación? La aplicación. La aplicación puede ser de datos. Aquí entraríamos ya en el mundo del Big Data, de las distintas plataformas online que hay, Wyscout, Insta, etcétera. Entraríamos también dentro de la aplicación de la innovación. A la hora de entender lo que es el estilo de juego, es muy importante. Por último, ¿qué se puede enfocar toda la nueva tecnología aplicada a la innovación en el análisis concreto, en el análisis individual? ¿Qué pensáis vosotros? A ver, por ejemplo, me preguntan por aquí cuántos analistas puede tener un equipo de primera división. Interesante pregunta porque dentro de la manera en la que estamos trabajando en el fútbol profesional, cada vez hay más estamentos, cada vez se necesitan más profesionales. Tanto en captación, como en formación, como en el mundo del análisis deportivo. Se necesitan además, y no hay un número exacto, intento responder, no hay un número exacto porque el organigrama depende también de los recursos que se tengan. Tienes ver en YouTube distintos vídeos, por ejemplo, de cómo estaba estructurado el FC Barcelona de Luis Enrique. Alucinante, alucinante. Tenía cinco o seis personas mínimos para distintas tareas y después, junto con esos cinco o seis profesionales, había más componentes. Por ejemplo, Jesús Casas, que ahora está también con Luis Enrique en la Federación Andalucía de Fútbol, era uno de esos profesionales que salía en los vídeos. En definitiva, no hay una norma estándar si hay un crecimiento constante. Y dentro de la innovación, que es de lo que estábamos hablando, para volver al mundo del análisis, tenéis que tener en cuenta que son distintos parámetros los que se van realizando, sobre todo intentando siempre llegar a la parte de cómo vamos a intentar estructurar un análisis. Estamos en el mundo de la estructura.